Con sus propios medios, brigadistas comunitarios trabajan a pagar los incendios forestales que se han presentado en el Estado, debido a que la delegación de la Comisión Nacional Forestal no le dotó de equipamiento, aseguró el presidente de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Forestales, Cristóbal Ucmedina. Falta el equipamiento, insistimos nuevamente que faltan los equipamientos para las brigadas comunitarias, no tenemos equipo y obviamente la CONAFOR tendrá equipo, los brigadistas de la CONAFOR, el ejército y todos los demás, pero acordemos que a veces cuando hay inicio de incendios siempre se da en las comunidades, aledañas a las comunidades, entonces es importante que los brigadistas comunitarios tengan el equiposo que deben de tener. Cristóbal Ucmedina señaló que desde la temporada de incendios hicieron los señalamientos al respecto, pero ninguna autoridad dotó a los brigadistas comunitarios con lo que requerían. Trabajan con lo que tienen, lo hemos dicho, el machete, la bombita de agua que por ahí alguno tendrá para aplicar agroquímicos a sus parcelas, pero no es la bomba adecuada para esto, creo que equipo de protección tampoco lo tienen. Dijo que no hay excusa que las administraciones del Estado y federales digan ahora que pertenecen a un partido político diferente y es por esto que no se tiene la coordinación necesaria, pues ahora pertenecen a un mismo instituto político. Fue Imagen de Leodardo Hernández, Panotivisión, Juan Juárez Maus.